Y en otra parte del mundo, la Casa Blanca pidió a todas las personas que recientemente dejaron Nueva York que se pongan en cuarentena durante los próximos 14 días. Y es que de acuerdo con Deborah Birx, coordinadora de la respuesta del gobierno federal al COVID-19, nuevos casos registrados en Long Island sugieren que aquellos que dejaron la ciudad están esparciendo el virus. Y mira, investigadores informaron que descubrieron que el virus que provoca el COVID-19 puede sobrevivir hasta 17 días sobre superficie. Y es que encontraron restos de SARS-CoV-2 en los camarotes del Diamond Princess 17 días después de que los pasajeros abandonaron el crucero. Y también en este país, el Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos informó que un mexicano detenido en Nueva Jersey dio positivo al COVID-19. Este sería el primer caso reportado en un centro de detención de migrantes en el país. El hombre de 31 años fue puesto en cuarentena en la cárcel del condado de Berger en Hackensack. Y el presidente Donald Trump aseguró que le gustaría abrir a Estados Unidos para el próximo 12 de abril ante el temor a las repercusiones económicas de la crisis del COVID-19. Esto mientras los casos se multiplican en el país y el Congreso negocia un multimillonario paquete de estímulo fiscal. Según el mandatario, le gustaría tener el país abierto para el domingo de Pascua. Dije más temprano hoy que espero que podamos hacer esto antes de Pascua. Creo que sería algo grandioso para nuestro país y todos estamos trabajando muy duro para que eso sea una realidad. Nos reuniremos con mucha gente para ver si se puede hacer. Y el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, pidió a los canadienses que residen en nuestro país que salgan cuanto antes. Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde también le pidió estar atento a las indicaciones oficiales en redes sociales y en sitios web. Y quien está dando la nota es el presidente El Salvador, Najín Bukele, que consiguió llamar la atención a ciudadanos de medio mundo al proponer una estrategia para reforzar la economía del país amenazada por el COVID-19. Y es que el mandatario dijo que se suspenderá el pago de servicios básicos como agua, luz e incluso Internet durante tres meses para toda la población. Además, que cientos de miles de personas recibirán un bono para compensar su carencia de ingresos durante la crisis. Habrá que ver si económicamente lo puede sustentar. Estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de hogares. El 75% de la población van a recibir una transferencia de 300 dólares. Toda la gente que se ha causado sin trabajo, los que están en el sector informal, todos los que no reciben un salario, los que continúan recibiendo salario, esos hogares no van a recibir ese subsidio porque evidentemente reciben ese salario. Y cómo está el mundo este miércoles 25 de marzo acerca de los contagios. Ya tenemos más de 419 mil casos confirmados de COVID-19 en 195 países. Obviamente uno de los más preocupantes estuvo China con 81 mil 662, seguido por Irak 24 mil 811, Corea del Sur 9 mil 137 y Japón 1905. Ya están levantando algunos de las cuarentenas que están más apremiantes en China. Esto es una buena noticia. En África ya son 709 los casos. Sudáfrica tiene igual que Egipto 402, 264 en Argelia, 170 en Marruecos, 114 en Túnez y 86 en Senegal. Nos vamos ahora a Europa. ¿Cómo está el continente europeo? Obviamente ya lo conocíamos, España y Italia, Italia, son los más afectados. Italia ya son 69 mil 176, en España 42 mil 58, Alemania tiene 32 mil 991, Francia 22 mil 300, Suiza tiene 9 mil 547, Reino Unido tiene 8 mil 164, mientras que los países bajos 5 mil 578. ¿Cómo están las cosas en nuestro continente? Empezamos por Estados Unidos, obviamente uno de los más afectados, 51 mil 542, seguido por Brasil 2 mil 247, Canadá tiene 2 mil 792, México 405, Ecuador 1 mil 49, Colombia 378, Chile 922, Panamá 433, Costa Rica 177, mientras que Argentina 387. Por último, en Oceanía ya son 2 mil 318 casos, en Australia, 202 en Nueva Zelanda y 32 en Guam. Así el mundo hasta este momento en cuestión de contagios del COVID-19. Es momento de ir con Roberto López Olvera a los deportes.